hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo y bienvenidas a este canal pues hoy vamos con la semana 3 de la organización del gasto y les cuento ya hice la bueno ya hice mi menú de la semana pero hoy es día lunes no voy a este a cómo se llama a comprar todo otra vez ya me ganó el tiempo nos paramos un poquito tarde mi esposo tuvo que ir a hacer un mandado bueno ayer este no no compró sus este cómo se llama no compró las herramientas que necesitaba entonces hoy volvió a regresar entonces este bueno es un caos de este día lunes entonces ahorita voy a hacer unos taquitos de voy a hacer unos taquitos de al pastor con la receta de mi amiga esmeralda nava si yo me imagino que ya muchas de ustedes ya la conocen este y si no pues aquí abajito les voy a dejar este el enlace de su canal de ella y pues voy a hacer eso chicas solo que no compré el asciote se me olvidó comprar el asciote ya fui a comprar algunas cosas de ahí ya saben que al ratito les enseño este cuánto me gasté en que me lo gasté ya saben no entonces ahorita me voy a apurar de volada porque acabando de mi comida tengo que correr a hacer qué hacer ya me metí a bañar chicas porque ayer en la noche llegué y la verdad es que no no me bañe porque yo ya estaba muy cansada yo lo que quería ir a acostarme y dormir pero que esté ahorita que me levanté lo primerito que hice fue poner mi agua para meterme a bañar y dije no sí porque si no no voy a agarrar pila ni voy a agarrar energía entonces ya se me orió un poquito el cabello lo tengo todavía un poquito este húmedo pero aún así me lo voy a agarrar porque no puedo chicas no puedo con el cabello suelto entonces este pues vamos a apurarnos no les voy a grabar la receta para que vayan a ver el canal de mi amiga esme aquí les voy a dejar abajito el vídeo de la receta de ella porque esta receta no es mía chicas yo también ahorita la voy a duplicar a poner a replicar y ya vamos a ver qué tal quedan esos taquitos porque yo cuando vi el vídeo de mi amiga híjole se me hizo agua la boca yo estaba babiando por unos taquitos al pastor que estos taquitos al pastor no es que sean 100% carne y ahí viene una trampa y eso es porque vamos a ahorrar dinero chicas ya saben que tenemos que ahorrar otra vez va a ser la semana con 800 pesos creo que ya se los había mencionado ahorita no me recuerdo pero si no pues ya saben reto otra vez de esta semana con 800 pesos ustedes saben que yo hoy ahora sí voy a empezar desde cero porque no tengo prácticamente nada entonces este pues vamos a ver qué tal nos sale la semana la semana pasada ahorramos 100 pesitos entonces pues ahorita vamos a ver cuánto ahorramos chicas vamos que si se puede entonces las dejo chicas y ya al ratito nos vemos en la hora de la comida pues bueno chicas me voy a poner a lavar los trastes me cambié la playera porque traía otra playera que era de mis hijos y pues la verdad es que no quería como mancharla de cloro ni nada de eso porque pues no me vaya a pasar un accidente entonces mejor me puse pues esta playera viejita que también la ocupo pues para hacer y quehacer ya saben no déjenme las acomodo ah un poquito ahí creo me parece ay disculpen los cambios de luz chicas pero pues ya ustedes saben entonces este me quiero poner a lavar los trastes mientras les cuento que me pasó hoy pues les cuento que estaba yo muy contenta y muy feliz haciendo la comida cuando de repente llegaron mi hijo y mi esposo a comer y yo así no me había dado ni siquiera cuenta de la hora chicas este y pues ya eran las ya era la una una veinte mi esposo me dijo que iba a venir a comer a la una y media entonces pues si llegaron a comer a la una veinte chicas y este y pues ya se imaginarán yo apenas estaba friendo la rojanita y luego se me tiró la soya bueno tenía un relajo no ni siquiera acabado de hacerla bueno no no había hecho la salsa no había picado la cebolla el cilantro ya saben todo eso para para los taquitos y pues resulta chicas que dije yo ahora que voy a hacer no tenía nada en el refri no tenía nada que darles de comer y pues lo que hice chicas fue que fueron mis hijos a comprar unos guaraches de suadero aquí arriba este a donde voy a la leche en la conazupo ahí hay un este un local este donde venden guaraches quesadillas pambasos gorditas todo eso venden ahí y por cierto son mis mis tías y yo sé que me ven les mando muchos besos muchos saludos entonces pues les mandé rápido ahí a mis hijos a comprar ahí con mis tías a que me compraran pues para darle de comer a mi esposo y a mi hijo que eran como los que más me preocupaban porque ellos se querían que ir a este a trabajar otra vez chicas entonces pues ya estaba pues yo bien presionada y ya le dije a mi esposo pues que me disculpara porque pues no me había apurado temprano y no había hecho pues la comida temprano y que eso ah por cierto tampoco les grabé el desayuno chicas solamente nos tomamos una taza de café de café y fue todo lo que lo que desayunamos una taza de café nada más y pues sí entonces les digo que este que pues todo se me complicó chicas a veces hay días que así pasa y pues ni modo pero pues ahora sí que hay que seguir echándole ganas hay que este pues cuando como dicen no pues ya está el problema no hay que aguitarnos y en vez de pues aguitarnos y eso pues hay que buscarle la solución al problema no? si ya está el problema inmediatamente hay que pensar en la solución y pues entonces yo dije pues ni modo me toca por por mensa ahora sí que por mensa y por no apurarme temprano con la comida chicas este pues ni modo me tocó hacer gasto pero pues a pesar de eso chicas hay que echarle ganas y hay que este pues este hacer rendir este este gasto lo más que se pueda al principio no quería como meter ese gasto en el en el pues ahora sí que la organización del gasto no? no quería hacerlo pero sin embargo sí lo voy a meter y les voy a decir este por qué chicas porque yo sé que no nada más a mí me pasa chicas yo sé que a muchas de nosotras se nos atraviesan imprevistos de pues que a veces uno uno no cuenta con eso no? como que a veces uno uno se organiza y uno dice pues voy a hacer esto y voy a hacer aquello pero uno no cuenta con pues con con esos imprevistos que a veces este a veces atraviesan en mi caso por ejemplo fue mi culpa fue fue pues una mala decisión mía por no haberme apurado temprano fue una mala decisión mía pues por por no este o sea si ustedes vienen ahorita mi casa ni se las quiero enseñar porque hay un tiradero no sé por qué pero hay un tiradero si ayer ni estuvimos ni nada y yo no sé si ayer en la noche mis hijos este hicieron tanto reguero hay muchos trastes ahorita ya salieron los trastes pues de la de lo que estaba haciendo de comer ah por cierto si terminé de hacer el pastor eso ahorita se los voy a enseñar pero pues yo creo que eso ya no lo vamos a comer o vamos a cenar unos cajitos de pastor este pues si al ratito que ya lleguen porque como les digo pues nada les compré este les compré un guarache que la verdad es que si estaba de buen tamaño no se los grabé porque pues como les digo yo no pensaba meterlo como en en la organización del gasto pero ya después dije no si lo voy a poner porque yo creo que no soy la única a la que me pasa yo creo que hay más chicas a las que les ha de pasar algo similar a lo que me pasó hoy o a la mejor no precisamente de que no salgan apurada la comida o así pero pues a la mejor si se este si sale un imprevisto de que no se tengan que hacer algún gasto extra no sé a la mejor algún medicamento espero en dios que no en algún medicamento o que hayan este gastado pues si en cualquier cosa chicas que que se atraviesa y que no no contamos con eso entonces pues este pues si chicas por eso es que este no les grabé ya pues el guarache ese pero pues al ratito si les voy a grabar la cena que como les digo pues posiblemente ya no vamos a comer como igual en la comida también les pregunté a mis hijos y a mi esposo que si querían que les hiciera una sopa pues para acompañar los tacos y pues su respuesta definitiva fue no mamá como como tacos de albastor con sopa no estos van así solitos y que para disfrutarlos pues bueno dije bueno está bien ya no este no necesito me ahorran tiempo aparte de eso entonces este la verdad es que es una receta súper rendidora como les dije les voy a dejar aquí abajito el link del canal de mi amiga Esme para que vayan a ver la receta ya porque este en serio que es una receta súper buena una receta súper rendidora y este y la verdad es que si conviene chicas si conviene mucho hacerla para cuando tenemos ese antojito entre semana de unos taquitos al pastor y además este no nos gastamos mucho dinero chicas se los prometo que en esta receta no nos gastamos mucho dinero y este y pues súper rica si les gustó ah porque aparte de eso cuando se fueron mis hijos a traer eso pues yo seguía haciendo la comida pues yo en mi afán de apurar ni de acabar chicas yo dije no 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 si tengo que terminar este por lo menos de hacer el pastor y este y la verdad es que si lo acabé cuando llegaron ellos con con este pues con los huaraches les digo que este pues ya los huaraches para quien no son de aquí de méxico de la o de la ciudad no sé si en otros estados de la república hayan pero los huaraches son como sopes chicas son tortilla de maíz solo que no son redondos son alargados y llevan frijoles y pues en esta ocasión este pues los pedimos de suadero entonces llevaban suadero este como el de los tacos de suadero así llevaban suadero cilantro cebolla y pues la salsa eso es lo que lo que llevan este los huaraches este pues si aquí en la ciudad de méxico son tortillas con frijoles prácticamente pero como les digo no son redondas son este pues alargadas y pues si les digo que este que pues eso fue lo que les di de comer a los pobres porque yo me imagino que a lo mejor traían mucha hambre porque pues les digo que solamente se desayunaron un café aparte de eso ya ven que mi esposo pues se había ido a comprarlo de su herramienta y este y pues yo pensé le dije no desayunaste nada en la calle y dice no no desayuné nada en la calle y justamente este pues ya agarré este le dije quieres un café yo todavía no pues y dice si me lo tomo rápido dice no importa un café un café chicas a mediodía pero pues la verdad es que estaba un poquito nublado no es que esté haciendo tanto calor entonces pues si entonces este fue todo lo que había desayunado mi esposo y ay no que feo chicas que feo mi caso la verdad de hoy este pero pues ya como quiera este les digo que ya terminé de hacer eso ya nada más me falta hacer la salsita voy a hacer una salsa de de no sé si voy a hacer la salsa chicas o no porque ayer sobró salsa de las carnitas y la verdad es que ahorita voy a subir a la casa de mi esposa a ver si le sobró salsa si tiene salsa y si tiene chicas yo ya no voy a gastar este ahorita ya para hacer la salsa ya hasta mañana que vaya a comprar este pues la verdura ya les enseño que es lo que voy a comprar de más y ahorita les voy a enseñar este espero de todo mi corazón que si se está escuchando estoy hablando muy fuerte aparte yo hablo como muy fuerte como les digo les voy a enseñar este lo que compré hoy cuánto me gasté incluyendo pues el gasto que no debí de haber hecho y todo eso chicas pero vamos que si se puede recuerden que son otra vez son 800 pesos de esta semana son 800 pesos de esta semana que tengo que que librarla chicas tenemos que librarla con 800 pesos ustedes creen que si vamos a poder o no cuéntenme ahí abajito en los comentarios si creen que podamos o no vamos a poder ustedes creen que con el gasto que hice van a decir no pues esta ya no va a tener que agarrar dinero esperemos que no chicas yo de verdad espero que no yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para pues para no agarrar dinero de del que vamos a ahorrar del que vamos a guardar discúlpenme mucho los cambios de luz chicas pero es que yo trato como de acomodarlas cuando estoy aquí se dan muchos cambios pero pues si entonces chicas aquí las voy a dejar esto me voy a apurar todavía terminar de lavar los trastes y nada más que les quería comentar eso porque como les dije yo este ay estos mosquitos yo este yo no planeaba eso chicas pero pues bueno ni modo pues así me pasaron las cosas y pues ni modo a echarle ganas sale y vale entonces ahorita las veo para enseñarles que fue lo que compré y ya nos vemos a la hora de la cena pues ya saben con los taquitos al pastor no voy a hacer sopa si ustedes gustan hacer una sopita a mi abuelita le dice sopita aguada una sopita de fideo una sopita este de verduras a lo mejor como para complementar pues se vale chicas pero les digo que en esta ocasión mis hijos y mi esposo dijeron no 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 yo no voy a comer sopa y mis hijos también dijeron no 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 yo no voy a comer sopa pues este les digo que ah como trajeron yo seguía haciendo la comida y trajeron los huaraches pues le echaron aparte su adero encima y dice mi esposo si quedó bien rico entonces este ya no lo grabé pero yo quería a ver si les les grabo y los enseño para que mi amiga Esme nos diga este bueno más bien para que mi amiga Esme vea que si les gustó su receta a mis hijos y a mi esposo obviamente ellos son bien carnívoros chicas cabe mencionarles eso que mis hijos y mi esposo son bien carnívoros a ellos les encanta la carne y yo le dije si le dije a mi esposo le digo que crees le digo que no es carne es soya pero pues yo tú dime si si te gustó si no te gustó y mi esposo dijo si quedó rica y además pues está bien porque pues está barato no entonces le dije si a mi me encantó esta receta porque es rico y baratísimo chicas entonces este pues si las dejo chicas para seguirme apurando y al ratito nos vamos para mostrarles que fue lo que compré y también para este pues no nada más para enseñarles que fue lo que compré y eso y ya más al rato nos vemos en la cena chicas pues ya estamos cenando aquí ya me preparé ya este la verdad es mi segundo taco y este nada más llevo dos y este y no hice salsa porque ayer había sobrado salsa de las carnitas entonces ya le dije a mi suegra a ver si le había sobrado a ella y así me dio ese topper y pues ya no hice no hice este salsa pero así están los tacos acuérdense que la receta es de mi amiga Esme y pues si chicas voy a seguir comiendo provecho más bien cenando chicas hoy es martes 22 de junio y vamos a desayunar huevos o tostadas de huevos salchichas jitomate espero si coman jitomate café y eso es lo que vamos a desayunar chicas pues hoy hice hoy hice algo de comer súper sencillito porque con bueno tenías se acuerdan que tenía estas salchichas que habíamos traído de ahorrera y nada más hice un arrocito con un huevito un pedacito de queso salsita que había sobrado y aquí todavía sobró un poquito de al pastor y agüita de mango que está sirviendo mi hijo ahí tienen queso doble crema y pues eso es lo que vamos a comer ahorita tortillitas y pues provechito chicas hola chicas pues ya les enseñé la comida de hace ratito como vieron comimos las salchichas que yo tenía ahí en el refrigerador tenía este huevo porque ya había comprado el huevo ahorita les voy a enseñar las cuentas ya no me dio tiempo de grabarles como lo que compré he andado un poquito apurada pero ahorita les voy a enseñar las cuentas que es lo que he comprado ahorita vamos a subir a la casa de mi suegra a tomar café con galletas ya para la cena pero déjenme amarro las es que me bañé hace ratito pero este como se llama pero ya se me ya se me orió más o menos el pelo entonces este les quería decir no siento que no se me acomoda el greñero ay miren les quería decir que este como se llama que ahorita les voy a enseñar pues las cuentas de lo que me he gastado como les dije este pues no me ha dado tiempo porque ando un poquito ocupada un poco atareada y ya saben todas esas cosas que a veces pues este pues nos absorben el tiempo por eso no les he grabado pero pues igual hoy comimos huevito con arroz y las salchichas que tenía ahí que que esas salchichas le gustan mucho a mi esposo tenía salsa entonces pues solamente hice el arroz y hoy no gasté más que pues en que ah en unos mangos fue en lo que gasté porque hice agua de mango y es que fui a comprar unas cajas para guardar mi despensa porque como ustedes saben no tengo un mueble donde guardo mi despensa me habían puesto ahí en los comentarios que ay permítanme ay me habían puesto en los comentarios que por qué no les grababa una organización de mi despensa pues no se las grabo chicas porque en realidad no tengo o sea yo meto me ponía mi despensa arriba estaba arriba del horno después de ahí la cambié unas cajas de cartón después ya mejor agarré y dije las cajas de cartón se van a a pues a ser feas entonces compré unas cajas de plástico y ahí es en donde la meto mi despensa entonces pues ahí era donde estaba organizando todo eso y este y pues sí fue todo lo que compré ay compré las tortillas compré 20 pesos de tortillas que no había puesto aquí tortillas y pues sí les voy a enseñar que cuánto es lo que me he gastado chicas y vamos a ver si sí me va a alcanzar los 800 pesos para cerrar esta semana les voy a enseñar oh tampoco fui a comprar verdura chicas porque me ganaron las carreras entonces pues por eso pero les voy a enseñar este mis cuentas qué es lo que voy a hacer porque tampoco les había enseñado el menú de la semana entonces este pues sí todo eso les voy a enseñar y así sale y vale entonces pues déjenme les enseñar pues miren chicas primero antes que nada les voy a enseñar como el menú de la semana el día lunes hice los tacos al pastor que ya saben receta de mi amiga Esme hoy hice este salchichas con arroz y huevito bueno huevo con arroz y salchicha eso fue lo que hice hoy voy a hacer ensalada de atún con una sopa de verdura no sé si voy a hacer este cómo se llama no sé si voy a comprar tostadas o voy a comprar galletas pero una de esas dos voy a hacer unos sopes también sencillos pues igual nada más con frijolito su lechuguita y su salsa y posiblemente pues me sobra sopa de verdura y si quieren chicas porque yo por lo regular cuando les hago sopes o tacos que son así como tacos de al pastor de suadero de longaniza de viste de eso no les gusta como comer la sopa como que si a veces se la comen y se comen un platito muy chiquito y como de mala gana entonces mejor les pregunto van a comer la sopa si no pues para no hacerla porque pues si no ahí la dejan pero si si pues me va a sobrar posiblemente sopa de verdura de aquí de la ensalada de atún y pues ya les acompletamos ahí también voy a hacer unos tacos dorados de longaniza con queso o de pues se podría decir de choriqueso porque ahí tengo longaniza y ya nada más voy a comprar el queso oaxaca y voy a hacer unas tortitas de brócoli con arroz sale y vale compré el huevo chicas el huevo lo compré porque me lo trajo una prima de mi suegra estaba vendiendo huevo y me lo trajo hasta la casa entonces compré pues dos kilos de huevo y pues me falta comprar pues toda la verdura de aquí puse la zanahoria así porque no sé si voy a comprar zanahoria o agarro las que están congeladas ahí para la ensalada del atún que más me falta comprar pues el queso oaxaca para los tacos nada más a completar porque también tengo ahí un poco me falta comprar queso rallado pues igual para los tacos dorados y para los sopes esto ya lo gasté chicas porque esto ya lo compré ya compré la soya que fue para para los tacos de para los tacos de al pastor que más compré jamaica compré avena porque el día que fui a ahorrar se me olvidó le dije a mi esposo hijo le se me olvidó la avena les compré cereal a los niños y compré pan molido porque yo pensaba hacer unas milanesas pero como ven que pues se me atravesó ahí el que no me apuré ayer día lunes y pues tuve que hacer el gasto de los guaraches y la y todo eso pues ya entonces pues así va a quedar voy a hacer agua de jamaica de avena y de limón pero también de aquí pues no le puse de mango pero pues hoy tomamos agüita de mango porque pues se me antojaron los mangos pues las tortillas ya saben en extra siempre pongo tortillas agua la masa para los sopes y la leche que no sé si mañana me toque este ir por la leche y pues acá está mi hoja de gastos chicas aquí está mi hoja de gastos como les dije pues las materias son lo de la soya la jamaica avena cereal pan molido pues me había gastado 100 pesos este compré 50 pesos de longaniza para ponerle al a los tacos de pastor compré la piña que también era para los tacos de pastor compré un garrafón de agua fueron 117 de los guaraches que son como sopes chicas más o menos así compran compré un refresco porque tampoco hice agua di 5 pesos de la basura 100 pesos de un pedido que tengo de betterware con este con unas chicas entonces pues también ahí van incluidos este compré 6 pesos de especias que fueron este compré pimienta clavo y comino igual para los tacos compré 2 kilos de huevo que fueron 56 pesos 18 pesos de tortillas 5 pesos de cilantro 16 pesos de los mangos que compré hoy y 20 pesos de las tortillas que también compré hoy de aquí para arriba eso lo compré todo lo compré y lo pagué por ejemplo esto lo del pedido el día lunes chicas y hoy día martes pues nada más compré los mangos y las tortillas y hasta ahorita llevo 570 pesos chicas y es día lunes y aquí puse un apartado chicas porque de mis otros este de mis otros 800 bueno no son 800 eran 700 porque el fin de semana agarré los 100 de los 700 pesos pues ya saben que 400 son de mi de mi despensa y esos no se tocan entonces pues también compré unas cajas compré un este mata todo que es como veneno para las cucarachas chicas sí porque me salieron unas cucarachas y compré unas trampas para ratones porque déjenme les voy a contar ahí bueno pero esto esto no va incluido aquí en el gasto sale y vale entonces así vamos con la con la semana chicas así es como vamos con la semana van a ver que a pesar de estos gastos por ejemplo este este es el que no debí de haber hecho a pesar de ese gasto de todas maneras la vamos a librar esta semana ustedes no se me preocupen que si se puede pues les cuento chicas que por eso es que no les grabé pues este pues no les había grabado nada de esto de la organización porque se me metió un mendigo ratón y entonces cuando mire en realidad ni siquiera es que se haya metido lo vi cuando ya iba de salida pero para esto cuando lo vi pues me puse en joda a mover todo a sacar todo creo que a desinfectar todo bueno fue un caos chicas hoy mi día fue un caos que que híjole entonces este les cuento que al mover el refrigerador también salieron unas cucarachas entonces dije no de una se va todo todo de una vez entonces este pues ya este me puse a fumigar me puse a desinfectar y a limpiar todo este y pues ya saben cómo es eso chicas yo siento que nadie necesitamos como 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 que a todos nos puede pasar en algún momento no entonces este pues yo les estoy contando estas chicas con toda la pena del mundo pero pues son cosas que no están en mis manos porque son cosas que uno no puede controlar y pues que cosas que a veces pasan entonces pues si chicas ya me puse a limpiar todo eso como les dije me puse también a organizar bueno a guardar mi despensa en sus en sus respectivas cajas y este y todo eso entonces este pues si chicas así es como fue mi día y por eso no les había podido grabar déjenme traigo el dinero que que pues me gasté 570 eh es lo que llevo gastado hasta hoy día lunes espérenme ay disculpen fui de volar este pues si chicas eh 800 pesos menos 570 me sobran 230 y aquí están aquí están 100 200 10 30 30 eso es lo que tengo chicas para librar la semana ustedes creen que si la voy a librar o que no voy a poder ustedes díganme cuando me pasan este tipo de cosas es por eso que que agradezco haber ido a horrerá y comprar lo que compré porque por ejemplo hoy no gasté en nada más que en los mangos chicas en los mangos y en las tortillas fue en todo lo que gasté porque pues tenía las salchichas tenía el arroz tenía ahí zanahorias congeladas tenía este una papa que me había sobrado y se la puse al arroz tenía jitomate tenía dos jitomates en la mañana les enseñé que había este bueno les había hecho desayunar unos huevitos y que les puse ahí el jitomate nadie comió jitomate chicas más que yo me comí una rebanada de jitomate entonces quedó ese jitomate ya rebanado lo eché a la licuadora con ajo cebolla un hortomate y se lo molé al arroz y ya no pasa nada este que más este pues tenía prácticamente todo chicas menos las tortillas y pues les digo que cuando fui a comprar las cajas para para guardar mi despensa pues estaban ahí los mangos y estaban a 16 pesos el kilo y yo me encantan los mangos entonces dije pues si me los voy a comprar y voy a hacer una agüita de mango y además bien rica porque se acabó se acabó toda 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 y pues también para variarle un poquito que más chicas que más les iba a decir pues que ya mañana este ah por ejemplo para la ensalada de atún pues tengo atún tengo mayonesa tengo la como una cuarta parte de lechuga eh posiblemente no sé si la voy a hacer como ensalada rusa que es con papa eh zanahoria y chícharos pero yo en lugar de chícharos le pongo elotitos porque no les gustan los chícharos y mayonesa y crema tengo crema tengo mayonesa entonces tengo la sopa de verdura que no hice de la semana pasada posiblemente eh solamente compren las galletas o las tostadas dependiendo porque les digo que no sé si voy a hacer así la ensalada rusa o voy a hacerla este con jitomate cebolla eh elotitos y le pongo también lechuga igual mayonesa y crema entonces no sé cómo la voy a hacer chicas ya ya depende voy a ver qué tal los sopes pues solamente voy a comprar la masa los frijoles los voy a poner desde temprano entonces pues ya prácticamente ya tengo eso resuelto y no voy a gastar más que en la masa los tacos dorados pues igual chicas nada más voy a comprar las tortillas y un poco de queso Oaxaca porque ahí tengo la longaniza y tengo pues eso y de las tortitas de brócoli sí tendría que comprar el brócoli y un poco de queso rallado porque es queso fresco pero lo rayan entonces pues es todo lo que tendría que comprar el jitomate y ya posiblemente chicas entonces ustedes díganme qué creen que sí la voy a librar o no la voy a librar me va a sobrar o no me va a sobrar que posiblemente esta semana no me sobre pues nada de los 800 pesos pero pues igual mientras la libremos todo está bien chicas entonces ahí vamos ahí vamos jalándole un poquito con con estos imprevisos que a veces a veces no resultan sale y vale y pues yo creo que ahorita como les dije voy a subir con mi suegra tomar un cafecito con galletas eso es lo que vamos a cenar posiblemente les deje una solo les deje una foto de ese momento de la cena pero pues ya hasta aquí voy a despedir este video y si no pues si les grabo algo allá arriba pues ya se los pongo mañana en el video de mañana si Dios quiere si Dios así me lo permite entonces pues nos vemos en un próximo video chicas muchísimas muchísimas gracias por estar aquí conmigo saben que todo lo que hago lo hago de todo mi corazón y pues si este video les gustó no olviden regalarme un like no olviden suscribirse aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video pues si como no YouTube les avise que ya hay nuevo video en este canal y pues no me queda más que decirles que los quiero mucho 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 y que Diosito me los cuide mucho y me los proteja siempre y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que aquí abajito les dejo los links para que vayan directito a mi canal a mi Facebook personal a mi página de Facebook a mi Instagram y también al grupo de Togarto Estilo sale y vale entonces pues por allá nos vemos chicas en cualquier lugar donde ustedes me gusten acompañar muchísimas muchísimas gracias nos vemos en un próximo video bye chicas chicas